Vamos a rifarnos, yo creo que si tenemos con que ganar a los vaqueros, todos los, no todos, pero muchos analistas en el gabacho dicen que van a ganar los cowboys, aquí en México muchos dicen que van a ganar a los cowboys, yo lo voy a los tres amigos, a Pepe Segarra, Enrique y Tonio de Valdez y dijeron que van a ganar los Niners, yo voy un 38-28 hermano, 38-28 vamos a ganar por 10, pero ahorita vamos a ver que tal, que dice Purdy, McCaffrey, Debo, Kittle, Ayuk y compañía junto con Warner, Bosa, Greenlock, Ward, Ward, Ufanga, etc, etc, los vaqueros son muy rápidos pero no son tan físicos como los Niners y ahí va a estar yo creo que la onda, ah, juego divisional señores, hasta Joan Jennings también es un arma, miren, Doug Prescott, vamos a ver si aguanta la presión, ese que Elliot no ha sido factor, Tony Pollard es más peligroso, pero ya veremos, ya ve, Robbie Goff, ahí este señor va a tener mucho en su pierna, dice, vamos con todo el domingo a eliminar a los vaqueros, vamos a eliminar a los vaqueros, Antonio, así tiene que ser, dice, ayer con Emar Cross, estuvimos trollando un canal de YouTube de los Seahawks Cajaxaca, si ven que estaban, que, si, si, fue en Hawks algo así, esta vez es buen marcador, René, juntos, puede ser, yo les digo, yo voy 38-28, yo creo que por ahí puede ser, ya veremos, por lo pronto vamos a, que empiece, las acciones en el emparrillado, yo soy de la idea así, volarlas todas, porque eso de quizá los dejando regresar, los vaqueros traen, buen regresador de patadas, regresador de pro bowl, aguas, los Sammy Hawks, fuimos a hacer bullying ahí, 19 y en bajo de trozos, voy a buscar a ver que pudieron, les ganamos en su casa y ahora ellos se atreven a intentar a derrotarnos en la nuestra, hay que dar todo, ese es el punto hermano, el año pasado eran favoritos ellos, íbamos a su casa, este, creo yo, considero que no traíamos un equipo tan bueno como el de este año, y ahora es en casa y tuvieron unos días para preparar el juego, yo creo que sí tenemos con qué, empezaron con Jet Sweep, va, 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 atestándole a la velocidad, cámara, cámara, no, corre, 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 oye, en la 1, no puede ser en dos jugadas señores, F. Contreras 316, dice, este año somos mejores que el año pasado y ellos están igual, le dieron putiza a Tampa que no traía nada, corre, nosotros también le dimos esa a los, a los bucaneros, ¿no? Entonces, ¿por qué nos tendríamos que, que estresar tanto? Sí preocupar, pero estresar no. ¡Chis! Me anotó muy rápido, vaqueros señores, esperamos que eso no pase el domingo, ¿verdad? No puedo permitir ese tipo de descontones. Venga, McCloud, vamos a salir. Es como si no hubiera salido, pero bueno. ¡Venga, Purdy, venga! F. Contreras 316, dice, si todo es medianamente normal, deberíamos ganar. Yo la única manera en que veo que los vaqueros podrían ganar es que se nos vayan arriba muy rápido, y eso yo lo veo muy complicado. Que fuera una hecatombe total de San Francisco, yo, neta, y no es exceso de confianza ni nada, yo creo que San Francisco tiene que jugarlo como si fuera el Super Bowl. No, aquí no hay de ya mañana, entonces, por ahí veo yo el show. Ahí está. ¡Sí, señor! Master, ¿cómo estás? Mi buen Leo Murillo, ¿cómo estás? Necesito de tu cocheo. Ya me van ganando los vaqueros, les tenemos que ganar. ¡Ah, bien! Ahí está, vieron, Debo y McCaffrey. Ahí está la clave. Y lo están viendo en Canal 49. F. Contreras 316. Dice. Casi igual que la arrancada con las gaviotas marinas. 19-bajo de problemas. Dice. Bona Inners. Casi igual que la arrancada con las gaviotas marinas. No han podido jugar más. Venga, venga. ¡Touchdown! ¡Kajus, chica! ¡Sí! Se empatan los marcadores. ¿Qué te parece, Miguel, Silverbreak? Si, este... La próxima semana... Ay, pero no, el viernes... Este... Es que ahora siempre ando corriendo, Silverbreak. ¿Cuándo será? Vamos a ponernos de acuerdo. Mándame correo y nos ponemos de acuerdo aunque lo juguemos otro día. ¿Te late? Necesito esa revancha. Se quedó pendiente del año pasado. Yo, la neta, tampoco ando muy chido. Entonces yo creo que estamos parejones. Diecinueve guión bajo de problemas. Dice. Quiero ver a Cain hacer algún touchdown. Es el mejor FB y creo que Merece algo más de protagonismo. ¿Sí? Yo estoy de acuerdo. Me gustaría cantar así como en el Super Bowl contra Kansas. Que ni se la esperen ni mocos. Me están corriendo mucho estos... Vazqueritos. ¡Vazqueritos! 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 Leo, ¿qué hago mi querido Silverbreak? ¿Qué defensa? Recomiéndame una. Ya se va uno a la vieja confiable. ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Samibuma corre! ¡No! ¡Ay, me estorbo! ¡Me estorbo! ¡Ahí está! ¡Tenía que caer en error! Sí tiene que ser... No, no creo que sea paliza, pero sí tenemos que ganar por 10 puntos. Yo digo que 10 puntos sí tiene que ser mi buen big. F. Contreras 316. Dice... La defensa de ellos viene en bajada y Doc no hace juegos espectaculares seguidos. Además Tampa le permitió jugar maravillas. Sí, pues Tampa es el peor equipo terrestre, el peor ataque terrestre. No tenía que ser así. F. Contreras 316. Dice... Otra final versus Kansas, si crees. Podría ser. Yo después de ver a Buffalo, creo que Kansas puede ser. Silver Breach guión bajo MX. Dice... Hay una formación en 4 a 3 donde se alinean los dos linebackers en la línea pero salen a defender por zona. Píjale dos veces la flecha a la derecha. Va. Reyes. Está la búsqueda. 43 va. Pienso que va a estar parejo el encuentro. F. Contreras 316. Yo también pienso que va a estar parejo. Yo creo que Bengals le tiene la medida a Kansas y los Bills son irregulares. Será la final bengalíes contra Kansas, la de la americana. Yo así la pronostiqué, Kansas y Cincinnati. Creen que se repitiera la final San Francisco-Bengalíes. Así como empezó aquella dinastía, que vuelva a empezar otra así. Serán los bengalíes los que siempre nos dan el inicio de las dinastías. Los Jennings, bien. ¡Vámonos, vámonos! Touchdown, Chauan Jennings. 19-bajo de problemas. Dice. No sé vosotros, yo digo que Bengals vs. Nainers o Kansas vs. Nainers. Sí, también siento que es por ahí. Dice. Con todo contra los vaqueros, confió en este equipo en su versión 2.0 del año pasado. La única forma de dejar el juego es que nosotros la perdamos. Exacto. Exacto. De acuerdo, Silver Brick. Dice. TDD. Touchdown. Touchdown. ¿Dónde, papá? F. Contreras, 316. 43. Ahí está, 43. Lo que me hace dudar de Bengals es que ya tienen su O.L. parchada y le están llegando mucho a mi pobre Angeli. Está la flecha dos veces a la derecha. Bien, bien. Buen consejo, ya paramos la corrida. No sé si sea esa la que dices, pero... 19 guión bajo de Providence. Dice. ¿Dónde, papá? Tenemos la ventaja que su pateador tiene la pata chueca jaja. Me dio algo de pena contra Tampa. Pero firmaron a este Constanzo, no sé cómo se llama, ¿no? Que estuvo con San Francisco hace como dos años, que no tenía tan pata mala. Bien, se le cayó, bien. Cuarta y siete, señores. Vizcaíno se llama, Vizcaíno lo firmaron. Entonces yo creo que van a ver si les hace paro. Aunque sabemos que si no ha tenido actividad, puede ser que no sea tan seguro. Ahí tienen un tema a los vaqueritos. Deja mucho corte y nada bueno. La 24. Vamos arriba. Un guión bajo de Providence. Dice. Firmaron a otro, pero igual seguirán. Sí. Pero yo creo que ese chavo nomás acaba la temporada y le van a dar aire. Chido. Ahora sí, na' nice. Silver Reaction bajo MX. Dice. Wow, si no me equivoco, está invicto en temporada en goles de campo y puntos extra. En post-temporada, amigos. Silver Reaction bajo MX. Dice. Post-temporada. Tiempo de temporada, está invicto. El buen Robicone nunca ha fallado en post-temporada. Y no lo va a hacer. Está bien, eh, Yuko. Primero y diez. Sí, señor. Gerald. Dice. Saludos, Pablito. ¿Qué onda, Gerald? ¿Cómo estás? Bienvenido aquí a la transmisión de Twitch. Y en YouTube, ¿no? Ahí andamos. Sí. Me están dejando correr. Pero me voy a aferrar. Hay que establecer el ataque terrestre contra los vaqueros. Hay que cansar esa defensiva. No van a aguantar. Fútbol, no. No. Agárralo. Agárralo. ¿Hizo qué? No puede ser. ¿Vieron eso? ¿Por qué dimos a malfumblea tanto? ¿Se han dado cuenta que siempre que fumblees con vivo? Ya me empataron los vaqueros. Ojalá no nos pase eso, jajás. Ojalá que no hagan. ¿Quién es bloqueado? Corre. 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 Regresala. Ay, no. Bien, ahí está. Equipos especiales. Hombre, Tomás anda lastimado. Pero miren, ahí apareció. No lo sé, mi querido vivo. No sé qué fue eso. Pero bueno, seguimos ganando. Esos errores son los que hay que evitar. 19-bajo de Prognace. Dice. Bloqueo. Bueno. Ay, Divo. ¿Por qué me hizo eso? Ay, Divo, ¿por qué me hizo eso? Y él digo, está ya sacándose la espina. Bien. Vamos a ver los dos minutos. Fernando Guion Baco, Hernán. Dice. Llegando a Ando. Perdón por el francés en YouTube, pero estaba molesto, carnal. Fernando Guion Baco, votado 88. Dice. Ufanga sube su nivel y se lleva un pick six, que será la diferencia. Ojalá, hermano, ojalá, pero que no se le calen las ansias en el afán de querer hacer la jugada grande y descuide sus asignaciones. Eso es lo único que pido. Ay, le llegaron a Puno. Eso también lo van a estar intentándolos. Los vaqueritos van a ver. Siete yarditas, siete yarditas, muy buenas. No hay prisa, no hay prisa, vamos bien. Penril Guion Baco, Erlandson. Dice. Con los Kittles. Ojo con el Maike. Se va a querer colar por el centro con Brendel. Sí, con Brendel y tal vez va a estar atacando con velocidad a McClinch. Por ahí va a ser. Pases pantalla, hermano. No hay de otra para frenar ese tipo de cosas. Vientos, vientos, vientos. Eso. La cosa es eso, que Plurdy sepa identificar por dónde viene para que los agarre ahí un torcido. 19 guión bajo de problemas. Dice. Siendo sincero, no me gusta que pongan a Ufanga como a Polamaru. Si pega de 10 y es rápido, pero al final es un S. Cuando va a atacar, deja el hueco y nos pegan allí. De acuerdo, hermano. Frankuti 911. A mí tampoco me gusta eso. Buenas tardes, señor Pablito. Es un Bajo de problemas. Frankuti. Deberían derrotar más, haciendo que vaya atrás. Frankuti 911. Dice. Como ves a estos vaqueritos de pacotilla. F. Contreras 316. Están tan duros. No va a ser cualquier cosa. Aroba Fenrir guión bajo Erlandson es cierto. Ojalá Brunskill apoye ahí. Y rinda como lo hace con Aaron Donald. Fenrir guión bajo Erlandson. Ojalá que sí. Que el Diego diga. Denme el balón. Como el año pasado y que anote unas 3 así. Uy, ahí estaba. De modo, gol de campo, gol de campo. No vamos a dejar ir puntos aquí. El Diego diga, denme el balón. Ah, como la del año pasado estuvo muy chida esa. Frankuti 911. Dice. Es increíble como les gusta abrir la boca. Yo sé que no será fácil, pero ellos están seguros de que ganarán y pues. Los vaqueros siempre son así. Desde tiempos inmemoriales yo lo recuerdo. Por eso es el equipo que menos me cae bien. Dice. Ese será el juegazo de A.I.U. Ellos tratarán de limitar a Michelle, Debo y CMC. Y Brandon los hará pagar. Elige tu veneno. Exacto. Yo quiero ver a Trevon Diggs enfrentando a... A Debo Samuel los bloqueos. Yo quiero ver eso. Dice. Su afición es molestosa. El Trevon Diggs es bien este... Bien joto para el trancazo. Se me cayó, se me cayó, se me cayó. Se me cayó, se me cayó, se me cayó. Se me cayó, se me cayó, se me cayó. Se me cayó, se me cayó, se me cayó. Que poca madre, pero ya veremos. ¡Vámonos bien! Grillo, corre. Big six, señores. ¡Corre, corre, corre! ¡Ja, ja! Touchdown! Big six, Grillo. Ahí está el error de Prescott. Ay, cardiólogos, sí, hermano. Yo, aunque te paso un... Bien, qué feo pases de Prescott. Bien. Presionado, bien. Ahí está. Vámonos. Frankuti 911 dice vieron el bloque de Huiz sobre Williams como lo mandó de de venaron riendo dice excelente si si lo de la lesión eso fue muy lamentable de los locutores de señores señores así va a ser van a ver están viendo soy un viajero en el tiempo vengo del futuro creo que la defensa es la que debe jugar mejor pero con eso de que Demeco está yendo a entrevistas no ayuda al planteamiento pero no está yendo, están yendo a San Francisco a entrevistarlo, ahorita él no se mueve de ahí dice pero que lo que quieran Karma Isavich eso de acuerdo hermano no anden deseando cosas que no porque les va a salir al revés y sabemos que Prescott es también de cristalito en medio tiempo señores 24-13 lo de los locutores encima de que la regaron se empeñan en defender lo indefendible Juleis Silverbrake guión bajo MX ahí está la pregunta dice respóndanle a Silverbrake lo que dijeron los señores estos del broadcast de Dallas básicamente dijeron que McCaffrey ojalá se las temara que tranza con eso ya les dije pero bueno platíquenles miren cuántas yardas por aire llevan los vaqueros cero anotaron las dos defensas ahí nomás desencargo esa sí fue una cosa nefasta silverbrake guión bajo MX dice tendrá un partidazo y 49o se callará bocas de acuerdo hermano penry guión bajo Erlandson dice sube una historia el perdi a su insta y le contesté football is fun with you te quiero mucho perdi que chido yo ya le he dado like a todo lo que sube a todo a todo cortenle McCaffrey bien Frank Fuji 911 dice al principio dijeron que no era justo que no se hubiera lesionado McCaffrey ya con nosotros a qué carajos se refieren con eso ya no saben cómo hacer para están buscando ya la manera de ganar como de lugar aunque sea a costa de lesiones estoy esperando las mil y un formas de correrme a Dallas quiero ver cómo le hacen que lo intenten dar sube correrle asterisco ahí está estaba el espacio yo sabía que se iba a clavar el esquinero será cambiar una trayectoria ay dios no fue un bless digo no fue un bless Frank Fuji 911 dice te quiero mucho Ferdi me corro si estoy intentando correr pero ya ahorita tercera y nueve ya se puso feo esto la vieja confiable Fenrir guión bajo Erlandson dice contexto están tan asustados que en una radio local de Dallas dijeron que una lesión para McCaffrey les sería útil un desgarre que eso les hace falta deseándoles lesiones rival cuánta clase Dallas pobrecillos la neta pero se las vamos a aplicar vas a ver me la voy a jugar ya sé que estoy loco pero me la voy a jugar me parece bien que las defensivas sigan esperando el error de Ferdi Dark Suga dice saben si jugará Dracke porque a Bossa me agarraron muchas es que no sé ahí sí me intriga mucho lo de Dray Jackson porque no aparece como en la lista de lesionados o sea parece este de Moderna y aparece Garoppolo como fuera pero Dray Jackson no aparece ni siquiera en los cuestionables no sé por qué no ha estado o no he investigado bien pero no sé ya me compliqué el juego ¿ya vieron? chido Frank Huty 911 dice bien Jimmy Ward vamos la defensa sí sí está en el limbo quién sabe qué pasa contra el Jackson ahí sí no entiendo nada bien ya la defensa lo salvó Frank Huty 911 dice conocen a Skip el viejo payaso Skip me suena Skip Skip me suena pero no es un payaso de acuerdo así como está ahorita como lo están viendo aquí Frank Huty 911 dice es un conductor que siempre sale discutiendo según ellos ah el Skip Bayless Skip sí ese señor está traumado con los vaqueros sí sí pero que si sale con Shannon Sharp claro que por supuesto que desde luego que lo ubico yo creo que con este equipo tienes que pensar en este punto es un gran lugar para ellos ir a un modo de atacar realmente intentar poner el hombro y terminar este uno con el hombro con el hombro McCaffrey cobre Chris ah casi bien Henry vio bajo el lanzo hizo fue el señor que dijo que se debía jugar el de Winkelskills que no había pasado nada está enfermo el vato del año pasado es un corajote porque perdieron los vaqueros salió ahí su transmisión y como un minuto fue de nada más estar bufando en la cámara ni al caso tiene mucha fe en que los vaqueros ahora sí este es su año venga McCaffrey touchdown de McCaffrey ahí está así va a ser señores miren poco por poco vamos a ir demoliendo a los vaqueros dijo que Paller es mejor que McCaffrey en que maldita dimensión alternativa eso puede pasar y dice que Fred Warner ya está viejo o sea háganme el favor Fred Warner tiene 28 29 años está loco el señor este Keith Bales le gana la pasión yo procuro que no me gane eso en el canal pero es complicado ahí va miren ahí va también les digo que soy un viajero del tiempo están en el futuro están ahorita en el domingo a las 6 y media de la tarde por ahí el gara y dijo que el paler es el McCaffrey de los vaqueros y no la escupí mi checo la verdad es una buena temporada pero yo no le veo nada fenomenal la neta y si le pegué y lo alcanzó a sacar Henry Dion bajo el lanzo dice esas ganas de andar comparando a la raza caray nadie como nuestros Niners de acuerdo dac suda dice paler es más de poder que un playmaker como cnc pero dice este señor este es este señor si Bale es que es más elusivo además no sé qué dijo que McCaffrey ahí está la defensa señores así va a ser baila y ahí van a pasar la hecatombe de los vaqueros silverrea vio bajo MX dice la defensa te están sacando el juego Gona Inners si es la defensa así va a ser dijo Warner que este vio bajo el lanzo que Shanahan ya les picó la cresta que así sea porque el money guard anda como dormido Shanahan le dijo a Warner que él sentía que la defensa de los vaqueros era mejor que la de ellos entonces Warner dijo le vamos a demostrar que no ya que se acaba el tercer cuarto vamos bien señores segundo cuarto es crucial para los Niners es donde no han jugado tan chido caballero caballero como estás bienvenido aquí con toda la banda de Twitch y obviamente saludando a los youtuberos vamos a jugárnoslo vamos a jugárnoslo pues total ahí está Sí, señor Sí Es la ventaja cuando tienes un corredor que puede ser receptor Receptor que puede ser corredor El proctólogo me recomendó ver su canal 19 guión bajo de problemas Finísima persona, nuestro buen amigo caballero como siempre Si McCaffrey no resalta tanto como Paler Es porque Dallas no tiene tantas armas como los Niners Dependen más de él Nosotros tenemos flamaques en todos los casos ¡No, no! ¡Otra vez no! ¿No puede seguir otro fumble? No, era fumble, si era fumble Revísenla La reto A ver, aguantenla La voy a retar Ahí no se puede ¡Qué manchados! Está ahí, papá ¡Bien la defensa! ¡Bien! 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 Zekiel Elliott con su segundo touchdown de la tarde Y los Cowboys han vuelto a un 2-score game aquí en la 4ª Fenrir-bajo Erlandson Dice Ya lo dijo el señor Rizek ¡Venga otra vez bloqueado! ¡Corre! ¡Vengan a Iner! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Nos puntitos! ¡Sí! ¡Corre, Eran! Y lo dijo Dios con 21 puntos Sí, señor Yo veo más preocupados a los vaqueros Miren, yo pienso eso ¡Vengan a Iner! ¡Goliner, Sammy Wumac! Bien, este ¡Wow! Si nosotros estamos preocupados por los vaqueros Imagínense si fueran Si ustedes fueran a los vaqueros, la neta ¿No estarían preocupados? ¿Por los Niners? Yo digo que yo estaría muy preocupado Si fueran los vaqueros Caballero 30 Dice Parece reta de infantil ¡Fenrir guión bajo Erlandson! Dice ¡Ahí está! Si yo le fuera a la vaqueros Ya me hubiera aventado a un pozo ¡Guacala! 19 guión bajo de problemas Ese es mi punto Dice Yo siéndote sincero No me imagino Ni siendo de Dallas De otro equipo puede Pero de Dallas no ¡Ja, ja, ja! Bueno, imagínate que fuera San Francisco O Filadelfia Bueno, gigantes ¿No estarías preocupado? La neta Tenemos el juego, señores Ya casi 19 guión bajo de problemas Dice Allí sí Caballero 30 Dice ¿Crees que Ferdy pida el próximo año El número 15? De la universidad No, dice que él trae el 13 por marino Yo creo que ya se va a quedar con ese Pues oye Pero realmente disfruté Ver cómo la defensa Estaba en sync Estaba en gran comunicación Y cuando se traje A través de cada zona ¿Ves un buen comunicación Bajo Erlandson Dice El QV de gigantes Se parece al man De la película Evil DVD ¡Ah! ¡Ay! ¡Lo soltaron! Me quería engañar Ni agarraron atrás Vamos por el sol de campo Ahí está Bien 36-19, señores Ahí vamos Ahí vamos No he visto esa película Hermano de Bill Beck El Daniel Jones Don't go away Miracles can happen And you ought to be here In case it does You're a company man Artenda And this will be a touchback As Ed Sails Over the inline The Dallas offense Back out onto the field Where we stand right now In the fourth corner This one pretty much out of reach And Charles I know they're going to be disappointed About several things With this ballgame ¿A dónde, Bossa? A su captura, señor La neta es que si me tocara enfrentar a Nainers Quizás intentaría correrles o pases Ahí está otra vez, Bossa Todo puede pasar La neta están jodidos esos guas Con Nainers Silver Reaction bajo MX Dice Tom Brady es el 12 Y la próxima cabra el 13 Coincidencia No lo creo Caballero 30 Quería ser hermano Alá Si ganan los Nainers Nos vamos al ángel Nada, nada, nada En cuarta y 23 A patear papá Ah, corre, 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 corre Ah, qué idiota ¿Por qué hice eso? Silver Reaction bajo MX Dice Sedelance y me da un poco de miedo Que haga jugadas grandes Seguramente las hará hermano O sea Seamos este Nos van a hacer daño Eso es inevitable Ahora Es reducirlo al máximo Olaya Mitchell No había parecido bien Dark Swinger Pero también hace muchos traps Ahí está Yushet Caballero 30 Dice Solo curas de miedo Sí, también Aparte no son tan físicos Los vaqueros no son tan físicos Como los Nainers Es neta Aquí el punto es la capacidad De reaccionar Y que la defensa Se cierre machine Eso Estoy de acuerdo En ese punto Y ¡Sí! ¡Ay! No esta Sigo ¡Sigo ste Debo Ya estoy intentando tocheras Ya estoy intentando otras jugadas Dark Suga Dice Cada anotación hay que contestarla Es una escabe Caballero 30 Dice Personalmente creo que si presionan A Dakota va a terminar cagandola Es que así tiene que ser 19 guión bajo de problemas Dice Me sacaron del directo ¿Se cayó? ¿Cómo que se cayó? No sé yo aquí seguido ¿Cómo que se cayó? Aquí andamos Aquí andamos Dice Se cayó el directo Se cayó el directo Tiempo, tiempo, tiempo Dark Suga Dice ¿Quién sabe qué pasó? ¿Quién sabe qué pasó? Tiempo ya Va a cerrar el juego Aquí no voy a dejar Ningún punto Tiempo ya no voy a dejar ¿Qué pasa? Tiempo ya no voy a dejar Tiempo ya no voy a dejar Tiempo ya no voy a dejar Y no voy a dejar Aquí no voy a dejar Un fuerte El 49 Ahí está la simulation Es lo que se cortó Ahí lo ven en YouTube mañana Pero no pasó grandes cosas Señores, tenemos que ganar el domingo Yo estoy que me lleva No he podido dormir, no he podido comer No he podido ni ir al baño Del nervio, de la presión De la ansiedad Así el domingo Así el domingo señores Los dejamos en cero yardas Creo que aéreas No sé Pero señores Muchas gracias por acompañarme aquí en la transmisión En la simulación de Twitch Mañana ya saben que lo subo retransmitido a YouTube Este juegazo que le vamos a dar a los vaqueros Les vamos a ganar Y abrazo señores Cuídense mucho Saludos Saludos a todos A Darksuga, a Fenrir, a Problems A Fenrir, a Ian Ahí está Hay que refrescar la página A Ian, a Caballero A Frankuti A todos los que anduvieron por aquí Un abrazote señores Cuídense mucho Les mando un gran abrazo Ya lo saben Ya lo saben Ya lo saben Ya lo dijo Floki ¡Golmiders! 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 ¡Golmiders!